Hace un ratito, 32 minutos, para ser más exactos, y él preguntaba a, bueno, a todos los que lo siguen, ¿qué tal si como sociedad extendemos el fin de semana 24 horas? Es decir, los viernes se trabaja hasta el mediodía y los lunes se comienza a trabajar después del mediodía. Que es una buena idea. Oye, maravillosa idea. Que además, si te pones a ver y todos hacemos revisión de sinceridad, mucha gente funciona así. O sea, hay gente que después de mediodía no quiere salir para nada y sencillamente se inventan carros, lo que sea, y sobre todo jefes. Ojo. Jefe viernes se despide temprano. Hay empresas que si tienen como horario, trabajar hasta los viernes al mediodía. De hecho, antes de estudiar comunicación social, yo trabajé como administrador de empresas porque mi primera carrera fue TSU en administración de empresas y traje tres años en el área de administración de una empresa. Oh my God. Imagínate, muy raro esto, ¿no? Tenía que ir así, que si, con camisa de cuadros, remangada y mi pantaloncito y los dockers. Pero ahí mismo tú buscabas meterle el toque turinese a tu impronta, a tu look. Sí, sí, ya ahí tratábamos. Ya te había intentado, ok. Tiene que ser formal, pero igual este pañuelito aquí lo voy a asomar en el bolsillo delantero. Esta pollina aquí con este gominazo, pa' que pa' este lado. Bueno, entonces, pero ahí, ¿qué recuerdo? Trabajábamos hasta el mediodía. Trabajábamos hasta el viernes 12, 1 del mediodía. Ok, ok. Y, claro, nos reincorporamos ya el lunes, pero sí a primera hora. A primera hora. Esto que propone Ricardo de reincorporarnos al trabajo el lunes al mediodía es lo que quizás pueda ser discutible. Pero ya hay empresas, sí sé, y oficinas. De hecho, tengo una muy buena relación con una empresa estílica que ellos tienen su horario de oficina hasta los viernes mediodía. Y ese tipo de empresa hasta tiene su barcito. Exacto, sí, correcto. Bien. Pero ajá, a ti, y tú me comentabas algo de Bélgica, lo relacionaste con Bélgica. Sí, 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 y vimos que gente le comentaba a Ricardo de Lúfalo, yo lo quería comentar hoy en la mañana en el programa. Pero Manuel y yo no sé qué, no seríamos para nada. No seríamos para nada esas cosas de actualidad. Nosotros... Me pasa lo mismo con ver. Bueno, sí. Pero vamos a tratar de ser hoy informativos, Humberto Turinense. Bélgica aprobó el acortar la jornada laboral a cuatro días. O sea, agregar un día más al fin de semana. Ajá, y entonces se trabaja de lunes a jueves. De lunes a jueves, sí. El horario laboral es de 9.5 horas diarias. Ok. Extendibles a 10 horas, previo acuerdo jefe empleado. Ok, o sea, se pudiera trabajar hasta 10 horas por día. Hasta 10 horas por día. De lunes a jueves. Exacto, o sea, matarse cuatro días y después tres días de vacaciones. Viernes, sábado y domingo de... Yo creo que estamos en una nueva era mundial donde todos entendimos que el teletrabajo redefinió la manera como ahora vivimos la vida, como vivimos el trabajo y como valoramos el tiempo libre. Hay muchísimos movimientos que están, digamos, abocados a recuperar, desde reconectar con el núcleo familiar, que es tan importante para el bienestar del empleado, hasta darle valor a la vida, hasta salud mental, sea por donde tú quieras. O sea, está demostrado, se demostró en pandemia, que con todo el desastre que hubo, oye, tal vez no hace falta ni ir todo el tiempo a la oficina, ni trabajar tanto, o sea, evaluar en base a horas trabajadas, sino en base a resultados. Eso, eso. A la capacidad que tengas de productividad, independientemente de los días u horas que trabajes. Mientras me cumplas, ok, mira, la meta de este mes es incrementar las ventas en cualquier empresa, digo, de 100 dólares a 200. Sí. Ustedes se las arreglan, si vienen de lunes a viernes, de lunes a jueves, tantas horas, tal, pero si a final de mes no se cumple con los resultados. Me imagino que en el mundo corporativo no es tan fácil, digamos, decir ahora como que no trabajamos por procedimientos, sino por resultados. Pero sí sabemos, por ejemplo, España oponiéndose rotundamente a este posible nuevo, bueno, es experimento porque ya va a suceder en Bélgica. En Bélgica aprobado ya. Pero España es una cosa muy rara porque tienen ese horario dividido, tienen ese, o sea, por ley, tienen esta cuestión de picar el horario para tener la hora de la siesta. Que es sagrado en España. Bueno, tú estuviste recientemente. Sí, pero yo creí que era por un tema de, bueno, de respetar, de cultura, de flujer, pero eso tiene que ver con la época posguerra en España, que, bueno, que gran parte de la masa de trabajo era mano de obra, había una gran crisis posguerra, y tenían que, el gobierno aplica esto para que la gente pudiera trabajar dos trabajos, o sea, no era para que descansaras en la siesta. Claro, tener dos trabajos. Los que estaban bien acomodados, los que tenían dinero, podían tomar la siesta, pero no fue por la siesta que se hizo el horario dividido, sino porque necesitaba la gente para poder sobrevivir, tener dos trabajos, entonces se hicieron dos horarios. Tengo uno hasta tal hora y para que me dé chance a irme al otro trabajo, entonces, bueno, había algo. Tal vez parar en la casa, comer e irte al otro. E irte al otro. Exacto. Pero eso es otra manera de ver la vida laboral. Claro. La propuesta de Ricardo, fíjate que no es tan descabellada. Yo tengo mi propuesta particular también. ¿Cuál? Pero voy con mi propuesta, mira mi lógica, y esto no es invento mío, esto hacen muchos países, lo hace España, lo hace Colombia, que yo sepa. Los días feriados, los días feriados, siempre que cae un día feriado, lo que hacen es, si cae un martes, si cae un miércoles, si cae un jueves, lo ruedan al lunes o viernes más cercano. Entiendo. No ha pasado nada. Eso se negocia en empresas, también que vengo, bueno, hace mucho, vengo no, trabajé hace muchos años en una empresa y esto se negociaba también. Claro. Ok, cae 12 de octubre, el martes, trabajemos el martes, 12 de octubre, pero vamos a agarrarnos, es el lunes, el lunes no trabajamos. Exacto. Para que sea entonces, sábado, domingo, lunes, tres días corridos, y luego, eso sí, luego tienes que ir el que realmente es el día feriado, pero para que te quedara pegado al fin de semana. Bueno, ahora imagínate un país entero funcionando así, donde todo el país se suma a un puente, donde, o sea, porque tú puedes tener tu lunes libre, pero tú sales ese lunes a la calle y está todo en las estrellas y la locura, y no puedes hacer, qué sé yo, un plan con nadie porque tenemos que estar trabajando, pero si todo el país suma el día, ese feriado atravesado en la semana, a un lunes o a un viernes, todo el país tiene tres días de descanso o tres días de playa. Esa está buena. Claro. Y al final, ponte a ver, el orden de los factores aquí no alteraría el producto, porque igual tienes tus cuatro días laborales. Sí, sí, sí. Sin ese día atravesado en el medio que creo yo que te mocha la semana. Te sirve para descansar, pero también te puede matar un poco el ritmo, porque nos pasa, ¿no? Que el lunes estamos a media máquina, pero miércoles y jueves tú estás dándole. Epa, e independientemente de qué día cae distinto a lunes o viernes, es decir, si ese día feriado cae miércoles, jueves, martes, correrlo para ya sea el lunes o viernes, ¿no? Exacto. Sí. Está buena. Y se hace, y a mí me parece que, porque tú me dices como que, oye, vale, pongan más días feriados. Bueno, están diciendo, ah, bueno, lo que es que Rodrigo está hablando de vacancia. No, yo estoy hablando de... Son los mismos días. De mantener la misma productividad, tal vez incluso incrementar...